De Santander, el corredor, Santiago Nieves, número 34. Sebas Barragán. Estamos en la tercera ronda de cruceros. Uy, se va. Vamos, 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 Sebas. Opa, está aquí de estrella este muchacho con todos. Amarillo. Amarillo oscuro con rojo. Javier Pérez con el número 54. Aquí se viene Santander para la segunda posición. Epifanio Vezca, el corredor con el número 26. En la tercera entra el número 39. Es el deportista Juan Pablo González ahora en la manga. Número 3, 40, cruceros 17 a 24.